Bota Mi nombre de tu cuaderno Ya no soporto este infierno De nuestro amor fracasado Deja Que siga nuevos caminos En busca de otros traidos Matemos nuestro pasado Más si algún día la angustia Me hiciera llorar No te preocupes Y ahora Con tus penas en un mar Más si algún día la angustia Tú aquí mereces espuma Como blancura de espuma Que se desborda en la arena Más si algún día la angustia Me hiciera llorar Más si algún día la angustia Me hiciera llorar Como blancura de espuma Que se desborda en la arena Más si algún día la angustia Y ahora hasta cuandoλαpre Tres Más si ese Más si algún día la angustia Más si algún día la angustia Más si algún día la angustia ون